Hoy vamos a hacer una nueva fotobola, la última de la chibol. Necesitamos girón negro, girón negro, girón rojo, girón azul, fibra, 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 adulterio, Y además, ya como laZANA, unenced, a ver, sibling, y y y y Ahora tenemos que hacer las líneas. Primero tenemos que hacer tres líneas acá. Sí, acá. Primero vamos a hacer un grano negro y un grano negro, 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 un grano Ahora tenemos que usar la fibra de naranja, por ejemplo. Después vamos a usar el amarillo y para el plantel. Y si nos pasamos de seguida, usemos color negro. Ahora necesitamos marximarcador, fibulón, fibulón marrón. Ahora necesitamos el este, fibulón marrón. Y si nos pasamos de una línea como dije recién, solo usemos un color que sea marximarcador cualquiera. Y si nos pasamos de un color que sea marximarcador cualquiera.